Distribución de las comidas Una de las claves para conseguir alimentarse de forma saludable consiste en distribuir el aporte energético y de nutrientes a lo largo de la jornada. Para empezar, el desayuno es la comida que aporta la energía necesaria para afrontar el día. Si realizas un desayuno completo y equilibrado, mejorarás el rendimiento y la concentración. El desayuno ideal se puede hacer en dos tomas, una a primera hora de la mañana y otra a media mañana. Se recomienda que incluya entre las dos tomas cereales, lácteos sin azúcar y fruta. El almuerzo es la comida principal del día. Esta debe contener verduras y hortalizas, hidratos de carbono, proteínas. En los adultos, por norma general, las cantidades se tienen que combinar de la siguiente forma. La mitad de la ingesta debe ser en forma de verduras y hortalizas cocidas o crudas. Una cuarta parte debe contener patatas o cereales integrales como el pan, la pasta o el arroz. Y la otra, alimentos proteicos como la carne, el pescado, los huevos, las legumbres o los frutos secos. Finalmente, la fruta o los lácteos sin azúcar deben consumirse en el postre. La merienda constituye una recarga de energía para continuar la jornada y se recomienda que incluya un cereal, un lácteo y una fruta. Esta tiene que estar bastante alejada del almuerzo pero sin que quite el hambre para la cena. Tampoco debe ser muy abundante. Finalmente, la cena se asocia al placer y la relajación. Se aconseja hacer una cena ligera, fácil de digerir y a una hora prudente, a fin de que el cuerpo tenga tiempo de hacer la digestión antes de acostarse y se facilite el descanso nocturno. Igual que en el almuerzo, también tiene que incluir alimentos de cada uno de los grupos en la misma proporción, pero en menos cantidad y con cocciones más suaves. Para más información, consulta el skill de Infermera Virtual. Infermera Virtual.